Por aquí estamos de vuelta y nos preparamos para recibir unos invitados chulísimos. Estoy segura de que con ellos vamos a pasar un rato sumamente agradable. Llegan los chicos de Open Mic, mi amigo Ariel Santana, el tío RD, Starry Ramírez y Elías Teruye. Pero bailando, pero bailando, bailando, porque el domingo, el domingo. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Eso, eso! ¡Eso es la música que le creen! ¡Hello! Chicos, ¿cómo están? Siéntense, siéntense, están en su casa. Cualquiera que yo soy de tres más grandes. Tiene un camerino para me la traer, realmente uno está así. ¡Ay, ajututau! Me dice uno, pégense, que son cuatro. Esas son palabras de aquí, ajututau. Y uno entiende perfectamente. No, no, ya que me sienta como en mi casa, porque yo en mi casa me quito todo. No, se encuerda, de paso. Sí, entonces no me digas eso, muero, porque... No sabe. O sea, ¿cómo así? Y se duerme. ¿Cómo así más o meramente? Yo en mi casa llego tirando... ¿Y te quedas? Me quedo así, lan, lan. Ok. Esperando que alguna vecina toque la puerta para pedir azúcar, lo hago. Ok, ok. Él debajo de eso te encuerda. Pero yo... Claro, todo el mundo. Realmente, sí. Pero lo que hay que decir, la vecina, se impresiona de buena o mala manera. Sí, o quizás se ría, porque yo soy comediante. ¿Quién sabe si así doy más risa? Es que se impresiona, sí, impresiona. Chicos, ¿cómo se da el Junta de Ustedes para hacer este proyecto de humor radial, llevar en un horario donde la gente se está trasladando, generalmente del trabajo a la casa, con un tránsito insoportable, como es el de este país, y más a esa hora. ¿Cómo surge la idea y el Junta de los Cuatro? Yo estaba tranquilo en Nueva York. Ajá. De vacaciones. Y me la interrumpieron. ¿Quién te interrumpió la vacación? No, Santiago Matías. Me llamó como a las ocho de la mañana. Y me la tengo una idea. Esa es la peor idea. Esa es la peor. Tengo una idea. Tengo una idea. Esto suena a que yo tengo un problema ahora. Voy a juntar Peo, a Ceroye y al otro muchacho. ¿Cómo se llama? El que se parece a Ceroye. Vamos a hacer un programa a las cinco. Tú lo produces. Y ya. Y así fue. No fue una idea, fue una orden. Pero él lo puso como que podías hacer tu participación. Y así se da. Entonces, ¿quién te encarga tú, Ariel, de elegir estos elementos? Los temas. No, los elementos ya estaban. Ah, los elementos ya estaban. Ok. Fue una orden, fue una intrusión. Me llamaron también. Dice, ¿qué tiene trabajo? ¿Y yo dónde? ¿Dónde? ¿Qué hora? ¿Cuándo tengo que ir? Perfecto. Ay, yo que tengo un muchacho, que para mí eso es conveniencia. Yo dije, sí, señor. Ahí estaré. Yo hago seis horas. Porque no fue una polimida, fue de que, hey, salario fíralo. Dijo, bálvaro, como comediante. Increíble. Salario fijo en radio. En este país. Ok, ustedes todos vienen del mundo del stand-up comedy. Y se conocen de ahí, de ese ambiente. Y habían trabajado antes juntos. Sí, claro. Yo nunca había trabajado contigo. Gracias a Dios. Porque te hubiera mucho que no. Yo vengo de Santiago, tú sabes. Me jalaban de Santiago. Yo cuando me hicieron la oferta dije, déjame pensarlo. Y a los diez segundos le dije que sí. Le dije, sí, exacto. Salí de Santiago para acá. Y nada, me topo con los muchachos, que ha sido lo mejor que me ha podido pasar. Porque tienen primas muy bonitas. Ay, Dios mío. Yo me decía, qué lindo, pío. No, no, por ello. Es que tienen primas y son aipiolos. Entonces eso me ha gustado mucho, bastante. Y como en Santiago no le paran a eso. Y como aquí yo soy una especie exótica. El problema con ustedes es que yo aquí no sé cómo ustedes me están hablando. ¿En serio o me están relajando? No, no. Eso fácil de saber. ¿Cómo? Nunca. ¿En serio o nunca? ¿En serio o nunca? Nunca. Si pío está hablando, puede ser mentira. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Ok, a ver, hacer humor, bueno, en un país como este puede resultar hasta cierto punto fácil. Porque aquí somos como una tira cómica. Los dominicanos somos bastante graciosos. Y de todo, hasta de las situaciones más difíciles, le buscamos como ese lado jocoso, positivo, alegre. Para ustedes, ¿cómo arman su contenido diario? Viviendo. ¿De lo que pasa? Viviendo. Viviendo, sí, sí. Nosotros, por ejemplo, para el contenido del open mic, lo más que utilizamos son las noticias. Ajá. Lo que está pasando, lo que está viral. Ajá. Y en base de eso, en base a eso uno comenta. Sí, y no necesariamente como que, ah, pasó esta noticia, vamos a hablar de la noticia. Sino como que eso nos da la idea, nos da pie para otra cosa. Como que, bueno, está la noticia, y entonces ahí podemos decir que, bueno, profesiones que X. O sea, como que no es solamente que comentas sobre la noticia. Hoy fue de que un tuitero cae preso. Ajá. Y a nosotros no nos llama la atención de que él cayera preso, sino de que tuitero sea una profesión. Ok. Sí, porque lo otro es feo. Sí, sí. Y como sea, por encima está tuitero. Tuitero, es decir, que de por cinco, tú escuchas a una gente que tiene una profesión que termina en ERO. Ajá. Significa que él no estudió. ¿Cómo así? Claro. ¿Cómo es otro ejemplo? Tú oyes, los músicos son violinistas, trompetistas, pianistas, guireros. Ay, no. Ese es como que no es. Ese no es tuitero. Camborero. Camborero. Conguero. ¿Con qué estudió? Entonces dice, no, yo tengo un primo que es conguero, él estudió. Él no es conguero, él es percusionista. Eso es diferente. Si estudió es percusionista. Si estudió es percusionista, entiendes. Sí, sí. O Daniel es percusionista. Sí. Valvero. El primo mío. Si estudió es publicista, si no, memero. Etero, memero. Por ejemplo, nosotros, estando pero. Estando pero. ¿A usted se le dice estando pero? Nadie dice estando fista. No. No. Estando pero. Que el nombre más feo que puede tener una profesora. Pero horrible. Estando pero es un nombre horrible. Sí, así le dicen. Así le dicen. No nos sentimos orgullosos, pero pagan. Ok. Entonces, ustedes llegan y proponen un tema y ahí cada uno tiene su momento. Obviamente, ustedes son personas sumamente creativas. Y lo que más me gusta es que justamente el humor de ustedes es como bien repentista. O sea, no es nada quizás hasta cierto punto muy planificado. Ni muy. Y no puede serlo porque Ariel manda la producción tardísimo. Él lo hace de maldad. O sea, Ariel le espera como que el programa falten 15 minutos. Es un reto. Es decir, que no, no. Porque él puede mandar a 12. O sea, ok, 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 Ariel. ¿Cuál es el más creativo? El más creativo. Ah, qué gancho. Ok, sencillo, sencillo. Ok, sencillo. Mejor, mejor, descríbeme tú a cada uno. Ah, por ejemplo. Ah, es como lo que mi papá nunca hizo. Las cualidades. Vámonos con cualidades positivas de cada uno para que no terminemos aquí jalándonos. La cualidad de pido. Yo llego tarde a todos lados. Yo espero que mi muerte también llegue tarde. Él llegó aquí tarde. Y dile qué te dijeron ahí adelante. La tipa me dijo, no, la tipa, yo llegué temprano. Ella me dijo, ay, ¿por qué tú llegaste temprano? Yo no sé lo suficiente para que tú llegues tarde. ¿Por qué tú llegaste temprano? Para que te esperes. Sí, porque sí. Un tío me dijo una vez, el que llega a mitad de la fiesta, el que sorprende, el que está del inicio, ya está quemado la mitad de la fiesta. Ok. De tal manera que el primer bloque yo lo planeo sin pío. Ok. Y si él llega a una sorpresa grata. Ok. Si él llega a un plus. Ok, entonces la impuntualidad de pío. Sí, no. Estar en el que lleva la batuta de orquestar, porque el que está lo controla. Ok. Y como yo tengo un niño, son muchachos. Ok, ya tú tienes tú un hojado, tú un hojado ahí. Él es quien introduce el tema, falta Miguel aquí, que Miguel es como el comodín. Ok. De cuando ustedes no tienen que hacer un chiste, hacen un chiste sobre Miguel. Ok. Miguel es el zampada de nosotros. No, Miguel, muy bien. Pero Miguel es la patrocinada. VH, de bullying y de todo ahí. No, no, de que se hacen un bullying tremendo. ¿Y el IAS? Y el IAS se tira muertos. Entonces, el IAS es como el nuevo del grupo. Ok. O sea, el IAS es el único que no va a trabajar en radio. Yo nunca voy a trabajar en radio. Miguel tampoco, yo creo. Miguel, bueno, ya tiene intervenciones en radio. Ahí hasta lo botaron de la radio una vez. Tanto trabajo en radio que lo botaron. Lo botaron de la radio. Sí, lo botaron de la radio. Ok, es importante que la gente sepa que puede disfrutar de Open Mic de lunes a viernes de 5 de la tarde a 7 de la noche. Es totalmente interactivo. También el espacio a través de la 99.3. Pero aparte de que los chicos están en radio, también tienen un show chulísimo que viene ya muy pronto ahora el próximo mes de julio, que es la cuarta dosis. Y vamos para Santiago. Era el nombre de ese show que era en principio. Ay, vamos para tu pueblo. Nuestro pueblo. Claro, mi amor. Se lo voy a llevar para allá a volver el favor. Yo tengo varias primas allá. Las mujeres de Santiago son bellas. Sí, claro. En el departamento masculino que hay que trabajar, pero las mujeres son... No sé, no sé. Pero las santiagueras, mi amor. Son monumentos de muerte. Y ayer no vamos a salir monumentos. Familia de Wilson. Suéct. No creo. Ok, podemos continuar. Por favor, vamos a hablar de la cuarta dosis. Sería como la sexta dosis. Como la que gustaba. Hay gente que lleva como... No tengo alucinando. Como dos de cada una. No se sorprende con el nombre de cuatro. Yo llevo seis. Y el show, una pregunta. ¿El show gira en torno a temas así de pandemia? En principio giraba en torno a eso. Ok. Cuando todavía daba risa. Ya todo el mundo fue alto y hablamos de otra vaina. Ok. Como ya la gente no usa mascarilla. Ya la gente no hace reuniones por Zoom. Ni nada de eso. Como ya tú sí hiciste mascarilla. Decidimos cambiar totalmente el repertorio. Ok. Inventamos el show. Y como aquí la gente no le hace, llama igual. Ok. Entonces, la cuarta dosis. Para no tener que registrar los dos. Se llama así, la gente va ahí. Entonces, se van para Santiago. Y son ustedes cuatro solamente. Y Miguel de Opener. Sí, Miguel va ahí. Ok. Ahí va Miguel. Lo llevamos adelante a Miguel para que abra. Para que coja el primer juguetazo de la gente. Para probar el sonido. Para probar el micrófono. No, lo que pasa es que me encantaría ver un comediente haitiano haciendo un show y que te va a ver en el público. Eso sería muy heavy. Señores, ¿nunca le ha pasado eso? Que hacen un chiste que tengan que ver con alguna figura, o sea, ya sea política. Una figura pública. Sí. Si está en el público o hay un familiar o alguien cercano. Yo creo que Starling tiene un cuento. Ahí es Starling Ramírez. Sí, sí. Yo hice un show. ¿Qué hiciste? Con la voz en ojo. Ya sí, yo voy a entrar. Ah, sí. Ahí mismo, madre. Ahora viene. Buenas noches, buenas noches. Él llega a la hora que quiere, porque como él es... ¡Darling, mi amor! ¡Darling, mi amor! La estrella de este show es ¡Darling, mi amor! ¡Darling, mi amor! ¡Darling, mi amor! Para quien no tenía la oportunidad de conocer en persona, que era el Pío Papá, un placer. Yo soy la co-conductora. ¡Darling, mi amor! Samela, antes de ir con esta dinámica. Estamos haciendo un show. Ajá. Ando con Starling. Ajá. Mi guitarra en mano, una dinámica cantando. No, un show privado. Este señor tiene una rutina donde hace un chistecito. Que el chiste tiene que ver con política. Ajá. A lo que él hace el chiste, alguien se le acerca y lo que me dio fue, de conectar la guitarra a lo que recoge, tenemos que irnos. Y yo me quedo como que, pero ¿qué pasó? Efectivamente, él hizo un chiste de alguien que estaba ahí sentado. ¡No! Y que era la que estaba pagando los cuantos. ¡No! ¡No sacaron! ¡No pagaron todo! Yo hizo un chiste de la mamá. ¡Vierda! De la mamá, qué política. Y la hija, yo no sabía. Y la hija, esa es mi mamá, muy buen chiste. Y la abuela del niño. Y la abuela estaba de que, y yo le voy a pagar a él. ¿Y ahí se acabó el show? Sí, no sacaron. ¿Y tú cojitas dos cuartos, Chile? Me voy a pagar la guitarra y estarle depumado. Y bueno, pues muchas gracias, buenas noches. Por lo cual, los cuartos no eran de ellos, eran del pueblo, no pagaron. ¡Como quiero ni puta! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no! Ok, ok. Entonces, importante que la cuarta dosis llega a Santiago de los Caballeros el próximo 16 de julio. Claro. ¿Y dónde es? En el Teatro de la Pucamaima. En la Pucamaima. Sí. Allá estarán. Y bueno, las boletas están a la venta desde ya. En tix.deo, la página tix.deo. No falla. Tix.deo. Ok. Chulísimo. Yo voy a ir con ustedes. ¿Me invitan? Claro. ¿Puedo ir conmigo? ¿Puedo ir conmigo? Ay, pues ya para Santiago de mi gente. Ah, ok. Yo a mí me encanta ir a Santiago. Va a ser la copera también. Me encanta. Vamos a jugar, Pamela, con los chicos. Vamos a jugar tus chistecitos. ¡Oh, yeah! Esto es bien momento, muchachos. Así que les gusta que ustedes hablan de la dinámica. Se pone uno cada uno de esas cosas. Se cuestione y les vamos a llamar. Yo creo que con Ariel, Ariel, ¿no hay mucho de lo contigo? Yo no me la hacer. Ariel, ¿no hay mucho contigo esta dinámica? Con tu gorro. Ah, bueno. Conmigo ustedes han hecho de todo, así que puede comenzar con lo escuchado. Ok. Tus chistecitos consisten. La dinámica aquí en Noa no reíces. No hace reír a nadie. El chiste puede ser maduro y no podemos reír a nadie. Ok, entonces aquí el punto dice justamente eso. Puede ser bueno, pero no nos reímos. Hacemos chistes y tenemos que tratar de que ustedes no se ríen. Exactamente. Ok. Esa es la intención. Entonces, chiste corto. Bueno, no puede ser corto. ¿Quién arranca? Vamos a ver. ¿Quién arranca? Bueno, no fuimos. Yo participo. Bien. Dale para mí. ¿Arranca yo? Arranca, Pamela. Ok. Bien. No podemos reír, ¿no? ¿Saben cómo se dice pañuelo en japonés? ¿Cómo se dice pañuelo en japonés? ¿Qué pasa? ¡Saca un poco! Yo me estoy riendo del pensamiento. Ve ese chiste. No te ríes, de creación. De lo que podía ser. Viene como un dolor interno que yo tengo ahora. ¿Qué es esto? Síganlo tú, piensas. Ese chiste es tan bueno que le da a golpe a los demás chistes. De verdad, ese da a cocotaje. Le hacen bullying a los demás chistes. Muchos atracos, mucha delincuencia A una vecina mía le quitaron un anillo De diamantes A otro vecino le quitaron un guillo De plata A Nuria le quitan una cadena de noticias Perdí Se la quitaron Y no es mentira Ay Dios mío Ay Sabes que yo tengo un hijo Y desde ahora yo me estoy preparando Cuando él me pida más donas Yo le digo en la casa es yuca Y yo cada vez que compro yuca Yo agarro la tierra y la guardo al lado Cuando me pregunto papi esa tierra Yo guardo una tierrita desde ahora Para cuando crezca Continúa Eso no puede ser ¿Tienes un alma blanca? Eso no puede ser ¿Un puñado o algo ahí? Eso no puede ser ¿Te gustó? Eso no puede ser ¿Te gustó? Eso no puede ser verdad Tengo la tierrita ahí Cuando me pregunto ¿Por qué esa tierra? Igual no la tierrita Para cuando tú crezcas mi hijo Es tu herencia Alguien se ríe Qué feo Ok, va bien Va bien Vale Querido Estoy buscando algo que supere eso No, no Tiene, tiene Tiene que forzarte Tiene que forzarte Lo tiene Elía Elía va ganando Señores Con todo y todo Ellos son los de Sandor Comedy Y yo soy la que he hecho Los mejores chistes Por supuesto Gracias a Dios Que aquí somos inclusivos Es el chiste Ahí es que estamos Miren Una vez llega Un ñato A una farmacia Y Se pone en el mostrador Y le dice al tipo ¿Qué? Un asco De o-o-nudos El tipo no entiende Y llama a otro Y dice Ven a ver si tú entiendes Señores Y nada Llaman a todo el mundo A ver si Si entendían Y nadie da con eso Hasta que alguien dice Pero mira En la ferretería de allá al frente También trabaja un ñato Quizás tú lo llamas Para que él venga Y lo atienda Y quizás Se comunican Hablan el nuevo lenguaje Llaman al otro ñato Y dicen Se mete para allá atrás Y viene con una funda negra Y atiende al otro ñato Le devuelve Todo el mundo asombrado Wow Contra él resolvió ¿Y qué era lo que él quería? Cierra el liga Su reacción cuenta Ay no 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 Yo creo que me toca Ya si me saca Que bueno Que el liga Que va a ser Cierra el liga Yo no creo que tú te vas a alegrar mucho Dignifica el liga No 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 Yo quiero pararme Me puedo parar ahora No 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 Ven vamos Cierra el liga No me acuerdo con esto No está bien Si es reír Sí mira Ok Con los juguetes sexuales Hay que tener mucho cuidado Ay mi madre Porque si tú lo separas Y hay una parte Que tú la puedes limpiar Y la forma Una forma de limpiarla Y hirviéndola Entonces es muy útil Porque ese formato lo hierve Queda limpio Pero también tú puedes agarrar Y decir a tu mujer Mira Huevos sanco chau El 16 de julio 16 de julio 16 de julio En la Cuca Maima La cuarta dosis Santiago de los Caballeros Llegan estos chicos Lo que les espera Yo juraba que él no le va a hacer Gané yo Gané yo A través de los bloques FM López Mike Gracias Ariela Gracias Starling Gracias Eliga Gracias Pío Seguimos con más aquí en Pamela Todo un show Volvemos Pero Dios mío Padre amado The Game Touch